Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente puedes informarte con las mejores noticias del día. Y justamente hoy te hablaremos sobre una interesantísima entrevista que dio uno de los aliados del presidente Juan Guaidó sobre la actitud de los funcionarios uniformados de Venezuela durante los últimos días, en especial durante la marcha convocada por la oposición venezolana. La interesantísima conversación se llevó a cabo entre Antonio Ledesma y un corresponsal de Infobae en Madrid, y en esta el opositor también analizó la crisis en el país petrolero y al respecto, y de entrada comentó que lo que ha estado haciendo falta aquí es una estrategia coherente. Acompáñanos a conocer cuál es el punto de vista que en este momento tienen algunos integrantes de la oposición sobre la situación actual en el país. Desde Madrid, el opositor dijo de entrada, hemos agotado las salidas del diálogo. Así de tajante, responde Antonio José Ledesma Díaz. Hemos agotado salida de negociaciones como la fallida del 30 de abril. El presidente Juan Guaidó, cuando asumió el interinato el 23 de enero del 2019, lo primero que prometió fue una ley de amnistía para que los militares venezolanos entiendan que no hay una cacería de brujas, que no hay ánimos de venganza, sino la intención de que ellos sean parte de la solución para ayudar a estabilizar a Venezuela y rehacer las instituciones de la república. Esta entrevista exclusiva parte de Infobae con el dirigente venezolano ocurrió en un rincón de Madrid, la capital del país donde está asilado y donde sigue activo contra el régimen instaurado en Venezuela. Venezuela, siempre acompañado de su esposa Mixi de Ledesma, parece convencido que la salida de Nicolás Maduro del poder depende de lo que se haga desde la oposición, pero sobre todo con ayuda internacional. Estamos viviendo un ciclo que representa todas las características de fase final, pero también si recapitulamos y escarbamos en la historia reciente, encontramos varias coyunturas que han presentado el perfil del finiquito del régimen. Creo que lo que ha estado haciendo falta es una estrategia coherente. Quiere dejar muy en claro que lo ha intentado casi todo. En el 2002, todo lo que hizo el pueblo con las manos lo desbarató un grupito con los pies. Aquella fue una manifestación multitudinaria que todavía hoy evocamos. Faltó conducción política. Si en esas reuniones entre Gallos y Medianoche, en Fuerte Tuna y en Miraflores, hubieran estado ahí dos o tres cabezas bien amoladas desde el punto de vista político, ya Venezuela se hubiese librado de esta desgracia que ha venido carcomiendo nuestras instituciones. Luego se produjo el paro petrolero, que ahí también hubo una falla estratégica. Después que decidimos no ir a elecciones parlamentarias con un régimen que no garantizaba resultados electorales transparentes en diciembre del 2005, amanecimos en enero del 2006, debatiendo entre tres candidatos presidenciales, Teodoro Bekoff, Julio Borges y Manuel Rosales. Posteriormente, momentos cruciales fueron abortados con el artista El Diálogo, el diálogo de Jimmy Carter y César Gaviria en el 2003, el diálogo del Grupo de Boston en el 2005, los diálogos a la manera de Nicolás Maduro como el del 10 de abril del 2014, que fue un maratón televisado desde Miraflores que, como dijo Monseñor Diego Padrón, fue la pócima derecesia de Nicolás Maduro para desmovilizar al pueblo. Después los diálogos de la República Dominicana, el diálogo del Vaticano y el diálogo de Barbados. Créele desma que cada vez que el régimen de Nicolás Maduro ha estado a punto de hakemate, sacan un conejo de la chitera, como la negociación del 30 de abril. El diálogo de Barbados o simplemente la operación táctica que les permitió abrirle las puertas a los diputados desertores de la Asamblea Nacional para que terminaran montando esa comparsa de diputados picados de alacranes. En este punto, el desma respondió varias preguntas. ¿Qué es lo que ha estado fallando entonces? La estrategia. Y por eso le pedimos a Juan Guaidó se encargue de colocar todas las fuerzas de la resistencia, como llamo a los que luchamos dentro y fuera del país, para que podamos producir el golpe de timón que tanta falta hace. ¿Usted está de acuerdo con una intervención militar? La intervención humanitaria requiere de un componente militar. Está en dispositivos legales reconocidos mundialmente. Llámese responsabilidad de proteger, que es doctrina asumida por la ONU desde el 2005. Donde ocurrieron carnicerías humanas, se vieron obligados a usar componentes militares, como se usó después de las masacres en Ruanda y en otras partes del mundo. Está el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el VIAR, invocado por Venezuela recientemente en su artículo 8, tiene contemplado el uso de la fuerza. ¿Y eso justifica la intervención? Pero nosotros ya estamos invadidos por fuerzas militares. Se habla de más de 22.000 efectivos cubanos, además de la presencia irregular de efectivos de la FARC, del ELN, que controlan parte del territorio nacional, quienes explotan irregularmente el oro, trafican drogas, desarrollan acciones de sicariato, secuestro, asesinato, incluso de militares venezolanos. En Venezuela hay un proceso de somalización, al lado de la cual hay operaciones de terroristas y mafias que amenazan la estabilidad del mundo. El año pasado habrían salido de Venezuela unos 400.000 kilos de cocaína, insumo de una economía paralela a oscura, que mueve tanto o más dinero que el petróleo. En Venezuela está comprobado que existen grupos de ESWELAS legalizados por los servicios de seguridad de Nicolás Maduro y los servicios de identidad que controlan los cubanos. ¿Y usted qué propone? Dejar claro que eso es una amenaza para la comunidad internacional. Vengo de algunas reuniones en Washington y les he dicho a los voceros de esa administración que lo que ocurre en Venezuela no es un problema solo de los venezolanos, es una amenaza para Estados Unidos, Brasil, Colombia e incluso para Europa. Recientemente la unidad de narcóticos de la ONU en Viena confirmó que una parte de la cocaína que ingresa a Europa sale del territorio venezolano y eso amerita una intervención humanitaria. ¿Y no será que el problema de la oposición venezolana es que ha sido demasiado mezquina e individualista? Sí, bueno, ¿ha habido mezquindad? Ha habido una guerra de egolatría en figuras que están pensando primero salir de Guaidó en vez de salir de Maduro. ¿Pensarán que sacando del juego a Juan Guaidó pudieran recuperar un protagonismo o acentuar su propio protagonismo? Y eso es fatal para Venezuela. Es la hora de deponer diferencias que las hay que son naturales, sobre todo en una oposición tan variopinta como la nuestra. Suspender o posponer ambiciones también naturales porque un dirigente político que diga que no tiene aspiraciones ni ambiciones lo haría un hipócrita y un farsante. Pero nunca esas ambiciones pueden derivar en obsesiones o buscar diferencias ni enseguecer. En este momento, Juan Guaidó actúa como referente y le corresponde ligar este proceso y a nosotros nos corresponde ayudarlo. Hablándole con sinceridad, haciéndole saber con críticas constructivas cuándo se está equivocando, qué errores comete y tratando de colocarlo en la línea que la Asamblea Nacional trazó cuando dictó un estatuto para la transición que ahora se pretende desconocer. ¿Y con las elecciones? ¿Meternos en unas elecciones parlamentarias sería fatal? ¿Sería el suicidio de la esperanza que ha reaparecido estos últimos meses en Venezuela? ¿Sería hacerle un servicio en bandeja de plata a Nicolás Maduro para que gane lo que no tiene ahora, legitimidad? ¿Por eso es reputado como un usurpador por la inmensa mayoría de los gobiernos democráticos? Si no son elecciones, entonces, ¿qué es? Para poder tener elecciones, esencia y columna vertebral de una convivencia democrática con reglas del juego que se acaten, con valores y principios que guíen nuestros pasos, hay que salir de esta narcotiranía. Mientras tengamos la narcotiranía, no habrá garantías de ninguna elección libre en Venezuela y tendremos una ciudadanía que tampoco va a estar libre de presiones. No es solo la tortura de una pistola en el pescuezo, no, corriente en los genitales o asfixia, está la estomacal, en un país donde no se consiguen alimentos o no hay con qué comprarlos. Esas son víctimas porque dependen de lo que el régimen está en capacidad de garantizarles. Es una mezcla de elementos o de herramientas que utiliza el régimen para que mientras sobreviva la usurpación, no habrá nunca ningún proceso electoral limpio. Pero eso no responde la pregunta. Usted dice que elecciones no y tampoco le da el nombre de intervención militar, pero, admito que siempre habrá un componente militar de fuerzas especializadas que no es para emular lo que ocurrió en Normandía o Panamá cuando Noriega. Sería un mecanismo sofisticado por una alianza global internacional que nos ayude a doblegar las mafias internas y que cooperen con los militares en Venezuela dispuestos a ponerle fin a esta barbaridad que estamos viviendo. ¿Y usted considera que Juan Guaidó debe ser el hombre de la transición? Es al que, en estos momentos, le toca. ¿Y qué mensaje le daría usted a la Fuerza Armada? Que van a tener un protagonismo en la recuperación de la República y que tendrán que ser, junto con los que nos proponemos rehacer la democracia y sus instituciones, un factor clave. Ese es el papel de la Fuerza Armada, lavar las banderas de la Fuerza Armada Nacional para que se puedan volver a lucir limpias de mácula y tendrá que ser un papel prioritario para nuestros oficiales y nuestros soldados. Y con estas interesantes noticias sobre uno de los temas que está sobre la palestra pública, nos despedimos por el día de hoy. Recuerda, comenta, comparte, dale like y que no se te olvide activar la campana de notificaciones. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.